hola bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí si sigo enferma mucho cada vez más pero hoy les traigo este vídeo que es para una noche una noche en navidad como tranquilita vamos a empezar con la paleta de morphe 39a dare to create y este tono como beige citó y va a ser nuestro tono de transición lo vamos a aplicar en la cuenca y una vez que no tengamos ya producto vamos a difuminarlo hacia el área de transición después vamos a seguir con este café chocolate lo vamos a depositar en la esquina externa de nuestro ojo y una vez que no tengamos producto vamos a empezar a difuminar hacia la cuenca y hacia el centro de nuestro párpado móvil vamos a llegar más o menos como hasta la mitad limpiamos la brochita eliminamos el producto remanente y con la brocha limpia y sin producto vamos simplemente a difuminar para que los dos colores se mezclen y se vea esa transición como de más oscuro a más clarita después con esta sombra que es un poquito bronce vamos a aplicarlo enfocándonos más en la esquina interior de nuestro párpado móvil pero realmente vamos a maquillar todo el párpado móvil en la parte de atrás o en la parte externa va a ser como menos pero si vamos a dar toquecitos por todo el párpado después tomamos esta paletita de color pop golden state of mine y este color que se llama wing woman para hacer una gradiente de colores metálicos nuevamente con la paletita de morphe dare to create y este café chocolate un poquito más suave vamos a maquillar toda la línea inferior de pestañas difuminamos súper bien y ahora tomamos este este tinta line de visu en el tono 09 para maquillar la línea de agua y nuevamente con la paleta la paletita de color pop y este color que se llama pay the piper vamos a dar un pop de luz en el lagrimal y en el arco de cupido en chinamos pestañas y las maquillamos en esta ocasión no vamos a hacer delineado aquí solo estoy aplicando directamente pestañas postizas estas son las double wispy de bloom estas pestañas realmente son súper económicas las encuentras en el centro y cuestan como 30 pesos para labios estoy aplicando habibe window en el tono red que creo que es un un rojo muy como christmas y muy navideño y encima de este labial estoy aplicando un gloss transparente nada más para dar un efecto como diferente glossy que no sea como tan mate y este es el look de hoy realmente como ya les mencioné en mis historias de instagram quiero hacer como diferentes looks creo que este es uno de los más sencillos y más usables el labial lo pueden cambiar pero creo que va muy ad hoc a la época espero que el próximo vídeo ya no ande enferma para poder traerles como más feeling pero si les gustó este vídeo y si les sirvió no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como liz guajardo en mi way liz guajardo en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye y